¿Qué tal? Buenas noches. Sí, obviamente que el equipo mostró mucha seguridad defensivamente, pero bueno, hay que complementarse con lo que es la fase ofensiva. El equipo está teniendo ese déficit de no encontrar finalizar, de no terminar de elaborar jugadas para finalizar y bueno, creo que hoy el equipo careció esa falta de ideas, pero bueno, lo que sí, vi un equipo muy concentrado en los 90 minutos, sabíamos que era un rival muy difícil que debíamos enfrentar hoy, con una situación muy compleja y bueno, el empate creo que fue justo en relación a cómo se dio el partido en los 90 minutos. Martín, la última pregunta nuestra desde acá, de Francisco Sánchez, ¿va a tener que llamar a algún jugador para reemplazar los lesionados que tiene? ¿Quién es Lara y también Cavalieri? Sí, bueno, hoy seguramente que ya evaluaremos hoy o en el día de mañana, más tranquilos como para ver, también el caso de Carlos Espinoza que salió lesionado, Cavalieri como usted dice por el golpe que tuvo y tuvo que ser saturado y bueno, creo que evaluaremos como para ver si es necesario tener que hacer viajar a algún jugador los que se quedaron en Curicó y evaluar todo, sabemos que debemos hacer un esfuerzo importante para quedarnos aquí y afrontar el partido del día domingo con Serena. ¿Antonio, vas tú? Dale, yo voy. Martín, buenas noches, gracias Lore. Saludarte primero y preguntarte dos en una. Primero, el valor de este punto luego de lo complicado del partido y segundo, ¿cómo está la lesión de Cavalieri? Tú dijiste recién que lo habían suturado, te pregunto por más detalles ya que fue bastante preocupante verlo salir en camilla tan temprano en el partido, Martín. Bueno, sí, en relación a Matías, él se encuentra bien, obviamente que fue un golpe muy fuerte el que recibió, ya está bien él y bueno, estaremos pendientes de su evolución, más que nada sabiendo del golpe que obviamente no haya afectado nada y que evaluaremos en las próximas horas el saber si podremos contar con él para el próximo partido. Y con respecto a la importancia del punto, creo que siempre es bueno sumar, más en el momento que nos encontrábamos y ante un rival en una situación muy compleja, sabíamos las necesidades de Coquimbo y bueno, sobre eso planteamos un partido, creo que desde lo defensivo fuimos un equipo muy fuerte y nos faltó quizás una mayor claridad en la elaboración y finalización del juego. Pero bueno, eso fue también la propuesta que pusieron, pusieron mucha gente defensivamente y lo que se buscaba era esperar el error nuestro como para aprovechar esas transiciones o esos ataques directos por parte de Coquimbo. Pero bueno, pudimos contrarrestar todo eso y el poco juego que generamos, eso no nos alcanzó como para tener la claridad suficiente en finalizar situaciones de gol. La última de mi parte, Martín, preguntarte por cómo consideras tú la evolución de la línea defensiva, sobre todo el trabajo de Franco Vector, que parece que cada partido va evolucionando más rápido el catch. Bien, bien, la verdad que vuelvo a repetir todo, en lo defensivo se trabajó muy bien, la vuelta de Rojas también da mucha confianza, Ollarzo también creo que hizo un partido importante por su experiencia, lo mismo que Jembus, creo que la defensa estuvo también complementada con los dos volantes, tanto Godoy como Martín Cortés, que fueron muy solidarios en ese sentido y se vio muy bien estructurado defensivamente el equipo. Pero bueno, ahora hay que buscar el juego, ahora hay que buscar la propuesta en la fase ofensiva para que el equipo obviamente pueda marcar las diferencias. siempre en la medida que mantengamos el cero en nuestro arco, después intentaremos trabajar y buscar cómo potenciar lo que hoy quizás nos faltó, que fue el gol. Te agradezco Martín. Bueno, buenas noches. Bien, vamos ahora con Juan Valdebenito. Buenas noches Martín, te saluda Juan Valdebenito de Primera Fuente. ¿Qué tal Juan? Te quería consultar sobre tu análisis de este partido, también qué es lo que se espera para Curicunio en la próxima fecha ya del campeonato nacional. Bueno, en relación al partido con Serena, yo creo que se va a ver otro partido en relación a la propuesta también de Serena, un equipo que intenta más jugar, quizás con mayor espacio y bueno, hoy vimos un Coquimbo que ante su situación priorizó lo defensivo con esa línea de cinco, sin con tanta proyección de sus laterales y bueno, y buscando quizás lograr cortar nuestro juego y salir rápido de contra. esos fueron los ataques directos que ellos proponían, pero sí con mucha dificultad para nosotros poder saltar la oposición defensiva que ellos no pusieron. Así que esperemos que sea otro el partido con Serena, esperemos que el equipo obviamente se sienta más cómodo en el partido y bueno, en relación a eso, complementarnos en lo defensivo, como en el juego, como en la finalización para que obviamente mejoremos lo que hoy nos costó mucho que fue encontrar el gol. Martín, para cerrar la última consulta, ¿qué tanto mira el equipo la tabla ponderada? Martín, obviamente que hay que darle importancia, más allá de la ubicación que nos encontremos hoy en Copa, siempre no hay que dejar de lado la otra tabla, pero en la medida que nosotros sumemos y saquemos puntos, eso nos va a dar tranquilidad y nos acomode en la tabla y no estar tan pendiente del tema de la tabla ponderada. Así que yo creo que tenemos dos partidos pendientes nosotros, ahí es donde trataremos de aprovechar, ya principalmente el día domingo con Serena y después con Unión Española de local, así que eso también nos da la posibilidad sabiendo de que lo que queda, tendremos tres partidos de local y bueno, el equipo necesita volver a hacerse fuerte y en la medida que sumamos y retomemos a la confianza y el camino del triunfo, seguramente se verá otro equipo. Muchas gracias Martín, que tenga buen viaje con todo el plantel. Gracias, buenas noches. Bien, vamos con Sebastián ahora. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. El ingreso de Carlos Espinoza le dio cierta, bueno, un cambio en esquema porque juega con un enlace. ¿Cuál es el esquema que más lo deja satisfecho? ¿Con un 10 administrando el balón o jugando como los partidos anteriores a través de los extremos? ¿Cuál es el esquema que más le acomoda dentro de los dos, sabiendo con lo que podría utilizar frente a Deportes de la Serena? Espera Sebastián, que hay un tema con el audio de Martín. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, como te decía, en relación al sistema, creo que el de hoy es el que más me hace sentir cómodo, más que nada teniendo esa referencia de un jugador como Carlos Espinoza, que bueno, en otras ocasiones lo puede hacer también Pablo Parra, porque bueno, son esos jugadores que tienen un aporte distinto al equipo, donde puede pasar el juego por ellos y ser ese último pase hacia los delanteros extremos o el mismo 9 de área. Y bueno, creo que Carlos se fue acomodando en el partido, por un momento lo pudimos encontrar, lo que pasa que bueno, ellos con la línea de cinco defensores más los dos volantes, se hacía muy difícil contrarrestar eso, poder filtrar pases y poder encontrarlo a Carlos mucho más en juego, pero bueno, creo que tenemos que buscar eso. Hoy fue un equipo con mucha gente de experiencia y seguramente buscaremos quien esté mejor en condición para el partido de domingo, tratarlo de afrontar de la misma forma que lo tomamos hoy, con mucha seriedad, con mucha exigencia por parte de todos y bueno, por eso mismo creo que esa exigencia fue en la decisión de quedarnos y no estar volviendo para Curicó, más que nada por el desgaste físico y saber que el día domingo va a ser otro partido muy duro como el del día de hoy. Muchas gracias profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Bien, parece profesor que llegamos hasta acá con el Zoom, así que agradecemos la disposición con los medios de comunicación. Bueno Lorena, muchas gracias, un saludo y buenas noches para todos. Bien, que descansen y nos estamos viendo para el domingo. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.